Estoy muy feliz de presentarles mi nuevo negocio Voy a mostrarles algo a lo que me he estado dedicando durante los últimos meses Justamente, ahí lo traemos en el remolque, miren amigos Ahí está el honda amigos De verdad está muy, muy entero ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día De amigos, estoy muy feliz de presentarles mi nuevo negocio Seguramente ya lo pudieron ver en el título de la miniatura Voy a mostrarles algo a lo que me he estado dedicando durante los últimos meses Y no dedicando como tal ya trabajando, ya caminando Sino que estuvimos durante los últimos meses planeando, estructurando Y armando algunos convenios con aseguradoras aquí en el país En donde van a pasarme a mis coches directamente ellos A mejor precio que en cualquier otro lugar que ustedes puedan encontrar De autos siniestrados Para esto también armé una página nueva en Instagram La cual les recomiendo ir a seguirme En caso de que quieran ver algunas muy buenas ofertas de coches En la descripción se las dejo Y también vamos a armar un catálogo en Whatsapp Para que ustedes puedan estar viendo la mercancía que llega Y en caso de que estén interesados pues adquirirlos rápidamente Les voy a explicar Los autos siniestrados no siempre son de choque No siempre son coches que tuvieron algún accidente Normalmente son coches también pues que fueron como decomisados O retirados por la creditaria que se los financió Porque no se liquidaron o porque ya lo dejaron de pagar Entonces lo retiran y nos los pasan a nosotros También llegan coches que fueron en este caso por ejemplo robados Con reporte de robo Recuperados y ya con los papeles totalmente validados Para que los puedan circular legalmente Y portar placas nuevas No hay ningún problema De hecho este negocio que estamos haciendo Es prácticamente un negocio de compra segura Si ustedes van y compran con algún particular Existen muchísimos riesgos Los cuales pueden llegar a toparse en el futuro Sin estar enterados desde el inicio Por ejemplo Compran un coche Lo están circulando sin ningún problema Ustedes revisaron número de serie Ustedes revisaron papeles Y de alguna ocasión llegan a tener un accidente Y resulta que sus papeles terminaron siendo falsos Ya sea que lo refacturaron Y las facturas no las dieron de alta Mediante el SAT O ya sea que resultó ser Una factura totalmente falsa Y pues nada más se las entregaron a ustedes También puede suceder Que los coches de alguna manera vengan remarcados Y demás Cosas que ustedes se pueden evitar Comprándonos directamente a nosotros Porque los coches ya salen totalmente validados Validados de documentos De número de serie Y sin adeudo Porque luego sucede que compras un coche Lo quieres emplacar nuevo Y te dicen Ok tu coche debe 50 mil pesos de multas Debe 100 mil pesos de multas Y son cosas que el dueño anterior No te comentó Y cuando lo quieres contactar Pues resulta que ya no te contesta La típica Con nosotros Se van a evitar ese tipo de problemas Y de estafas Prácticamente es Comprar seguro Nos van a llegar a algunos coches Que si tengan siniestro Pero que sean de fácil reparación Y los pueden comprar Así siniestrados Ya sea con algún accidente leve O ya reparados Para poder revender Y ganarse Pues una muy buena lana Es decir Un coche que normalmente En el mercado cueste 300, 400 mil pesos Nosotros se los podemos llegar a vender Hasta en 200 mil pesos 250 mil pesos Para que se gane una buena lana O simplemente Para que ustedes Los disfruten A ese nivel Vamos a traer precios Así es que No es por nada Pero si quieren Entrarle A seguir a mi página Y pues Por ahí Llegar a adquirir Algunos de los coches Que nos van a estar llegando Yo los invito En este video Vamos a ir precisamente A recoger Varios coches Bueno en este video Van a ver ustedes Nada más un coche Esta misma semana Nos van a llegar varios Los cuales se los vamos a estar Publicando en las redes oficiales Pero hoy nos van a acompañar A recoger Uno de los coches Van a ver los daños Y como se encuentra Probablemente ese coche Se vaya como está O si le metamos Alguna lanita Para repararlo Y de todos modos Venderlo ya listo Reparado A muy buen precio Entonces Ahí se las dejo Les vuelvo a repetir Estuvimos estructurando De hace algunos cuantos meses Para acá Algunos convenios Con aseguradoras Entonces los precios Van a ser Muy pero muy buenos Así comenzamos Con el vlog Del día de hoy Acompáñenme Amigos Amigos Antes de continuar Con este video Les quiero recordar Que alguien de ustedes Va a ser el nuevo dueño De mi Audi R8 Escucharon bien Por únicamente 100 pesos Pueden ser el nuevo dueño Y aparte Se pueden llevar Bonos en efectivo Si quieren saber más Vayan al link Que les dejo En la descripción De este video O en el comentario Anclado Por ahí van a poder Adquirir sus boletos Y toda la información Está en la página Si 100 pesitos Te puede costar La oportunidad De ser el nuevo dueño De este Audi R8 Continuemos con el video Momento de irnos En la mamalona Que bien Que se presentó Justo La compra De esta camioneta Amigos En este momento En donde la vamos A estar necesitando Muchísimo Para remolcar Los coches Que van a estar llegando Prácticamente Se vino En el momento Más necesario Es que está caliente Sí, está muy caliente A la verga Estoy hirviendo De hecho Miren que chuladota Está ahí Muy de Ahora sí Ahora sí puede salir En los videos No, no Ah, sí A la verga Estoy hirviendo Sí, todo Por acá nos acompaña Ezequiel y el Miguel Lónchez ¿Está preparado Miguel Lónchez? Les presento a Miguel Lónchez Mi socio En este video Está madre Está bien caliente Está madre Estoy hirviendo Bajen los videos Si quieren No la piel Esto madre Sí Vamos a darle Vamos a darle Algo bien curioso Es que todos los coches Que compramos Es un huevo kinder Un huevito sorpresa Ah, sí Porque pueden venir Digo, cuando uno compra el coche Lo compra antes de verlo Literalmente es Nos hablan Oye, ¿qué onda? Llegó este lote ¿Cuál sí? ¿Cuál no quieren? Ah, pues ¿sabes qué? Queremos este y este y este y este Pero es por fotos Pero es comprarlo por fotos Ventaja número uno es que Les vuelvo a repetir No hay temas de que Papeles O que Series O que Aquí ya es 100% seguro Porque son coches validados Porque luego llega a suceder Pero Hay sorpresas Porque por ejemplo Nos dicen Oye, ¿sabes qué? Este coche viene Sin llaves O sea, tenemos que mandar A hacer la llave Pero a veces resulta Que la llave la traía Guardada en la guandera Cosas así Porque ellos no revisan Son coches Que literalmente Recogieron Y No los Ni los abren Ni los manipulan Ni les hacen nada Entonces Siempre hay sorpresas El día de hoy Pues a ver Qué sorpresa nos llevamos Ojalá que todo salga Perfecto Y pues ya se los Estaremos mostrando Vamos estacionando Por aquí Un iPhone dice Capaz que sí, güey Tiene mucho tiempo Que no hago esto, eh A ver si todavía Tengo puntería No mames Soy una corneta Soy una Corneta todavía Con el remolque, eh Un corneta en forma de clavo Hijo de tu Un chico 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 Sí, está muy pesado El remolque Pero bueno Este Vamos a continuar Ya no les voy a grabar Mucho de esto Porque es prácticamente En lo que anclamos En lo que salimos De aquí Del fraccionamiento A donde vamos a tener Que ir a recoger Los coches Y pues De hecho casi casi Nomás estás grabando Lo de un carro Porque prácticamente Ahorita van a estar Recogiendo otros Sí, exacto Es que no les puedo grabar Todos los coches Que llegan Pero Sí se los voy a estar Presentando en las redes Sociales Ya le doy para atrás, eh Se las voy a estar Mostrando en redes Para que precisamente Pues ustedes Los puedan adquirir Pero sí El proceso que van a ver El día de hoy No, falta echarlo Un poquito para atrás El proceso que van a ver El día de hoy Es el mismo proceso Que vamos a hacer En literalmente Todos los Todos los vehículos Aquí tengo la cámara, güey Soy muy bueno, eh Finche Egocentrismo Un pasado de verga Que me cargo ¿Qué? Falta un poquito Fabián De un trato Una pelota, mira Esta madre Estaba adentro del Razer Güey Desde que vine Por él A lo mejor Sí Bueno, pues Vamos a darle Amigos A continuar con esta aventura El día de hoy Ahorita les Grabo cuando andemos Por allá recogiéndolo Pues bueno, amigos Misión cumplida Ya venimos de regreso Para la casa Ya traemos el coche Justamente Ahí lo traemos En el remolque Miren, amigos Lógicamente Se los vamos a mostrar Ahorita bien, bien A detalle Para que lo revisen Para que lo chequen Es un Honda Insig Un Prácticamente Como si fuera un Accord Es híbrido Y la verdad Es que está bien Bien entero Por ahí Ya lo verán Cuando lleguemos A la casa Venimos en el mero Trafical De regreso Que de por sí Estaba lejos De la casa Yo creo que como A una hora Más o menos Y agregándole el tráfico Subió Pero bueno ¿Cómo lo viste, Miguel? Está chido Ese jale Como para que Ya muy tardados O sea, si se va a vender Quien lo quiera comprar Cómpralo así Y si no se vende Así Y creo que eso Que es jale Si exagerado Por unos Una semana De lunes a viernes Nos tardaremos Más consiguiendo Lo que le falta Que lo que tiene De jale ese carro Porque trae Un golpecito muy leve Frontal En la parte baja Inclusive Ni siquiera el alma Tocó No trae Ni siquiera Los salpicaderos Dañados Ni los faros No trae Bolsas de tomada No trae nada De daños fuertes Sí, ahorita Se los enseñamos Más detalles No trae un rim Pero el rim viene En la cajuela O sea, no lo trae puesto Quizá no lo trae puesto Trae la refa Quizá está ponchado No sé qué No sabemos qué Pero sí trae su rim Y lo trae atrás Lo trae atrás Entonces, digamos que Parece ser Que es una excelente compra Amigos Siéndoles Realista También Nos ha tocado Que venimos por el coche Y en las fotos Les digo que nada más Lo puedes ver en fotos En las fotos Se ve enterón Y ya cuando lo ves En físico Sí Están más Chacaleadones Este la neta Está completito Si lo vemos De las puertas Delanteras Hacia atrás Está nuevecito No sabemos exactamente Cuántos kilómetros Traiga tampoco Está más chido Que como se veía En las fotos Y la única sorpresa Que nos llevamos Es que el parabrisas Está estrellado Así es Ni lo vi Yo tampoco No se le nota No está hecho así mierda Pero traía unas estrelladitas Esa es la única sorpresa Dijeron eso Dijo No sé Yo creo que ya dije Dijo Y no trae el parabrisas Este roto Y dice Pero normalmente Siempre lo trae así Dije No se alcanza a ver Pero normalmente Pero normalmente Es bien estrellado Si se lo cambias Pero ojalá y no Pero este es algo Que no estaba contemplado Porque en las fotos No se ve Por más que la hagas zoom Pues se alcanza a pizzelear Y no se ven las rayas Porque como tal El carro Si puede circular No está así hecho Pedacitos Como para que no veas Pero esa es una De las sorpresas Que nos llevamos Casi siempre Los parabrisas están rotos Casi O sea literalmente El 90 95% de las veces El parabrisas está roto Pero no nada más Como la linecita Están rotos De que detona la bolsa O cabezazo literal Y si se hace así Como una estrellada grande Inclusive hasta con hoyo A veces Que ya no puede circular Entonces Ahorita se los vamos A mostrar a detalle Algo que quería decir Que seguramente Se me está olvidando Pero Ah si Parece ser que por ahí Un Trae un cable Medio pelón Ya ahorita averiguaremos Exactamente que es Porque No trae batería Pero traíamos El jumper Le pusimos Digamos que Corriente Y el tablero Y el tablero Prende todo No trae llave Ah eso era lo que iba a decir Resultó que si No trae llave Ni en la guantera Ni en ningún lado Pero Ya ahorita le hablamos A una persona Que probablemente Ahorita se lance Para la casa A programar una llave nueva Y ojalá que prenda También es otra No sabemos Ah si es otra A veces son sorpresas Que a veces A veces sorpresas No prende Pero no creo O sea de repente Tú ves el carro Y cuando ya lo ves Y es chino Mejor no va a prender Ojalá y no Y vamos bien Siento que Más entero de lo que pensaba Porque si le faltaban piezas Abrimos la cajuela Pasándole corriente Abrimos la cajuela Y ahí traía las molduras Que todavía decía Ay güey falta esta moldura Ahí las traía Ahí traía todo Ahí son rey Y sus molduras Entonces como que Cositas que uno dice Ah si se ve dos tres Pero en la cajuela Viene completa Todas sus piezas Que se veían faltantes Mi duda también Eran como los faros Que dijeran Los manches Del faros carísimos Son faros de eso De ser carísimos Ha de valer una lana Y trae los dos faros El faro ya los vimos así De cerquita Y los trae Y están entero No están rotos Entonces Trae Trae muy Muy buena estética Para ser un coche Siniestrado Y Lo que todavía no sabemos Ahorita el Mig y yo Es que si lo vamos a poner En venta ya reparado O así Digo también Hay lista de espera Para repararlo Hay otros coches Que se están reparando En este momento Que en lo que salga el video Si alguien interesa Que escriba Te escriba O algo Y si está Pues que se venda Y si ya le conseguimos Por ejemplo El cofre y lo pendiente O sea le vendemos Las piezas también Bueno también Ya veremos Porque como les digo Hay ya algunos otros coches En reparación Tendrían que primero salir Esos coches Para después meter este Que este es prácticamente Una semana de trabajo Para dejarlo Reparado Con un cofre nuevo Con una fascia nueva Y ya Porque la verdad Es que estéticamente Está muy completo Pero Si sale Así tal cual está Si alguien lo quiere comprar Para ello repararlo De muy fácil reparación Pues A la venta va a estar En la página de Instagram Por ahí se los voy a dejar En la descripción Les vuelvo a repetir Y si no Y si no pues Lo reparamos Y lo vendemos Ganándonos a lo mejor Un poquito más Y también para que Quien lo compre Se pueda ganar Un poquito más de lana Entonces Mientras vamos a continuar En el camino Ahorita que andemos Por allá en la casa Se los mostramos A detalle Ya estamos en la casa Amigos Chequen que bonito Se ve el GTR Por si no lo habían visto Ahí está ya También con su Nuevo alerón Entramos directo a la casa Primero a comer Porque No habíamos comido Y neta ya Todos Estábamos muriéndonos De hambre Pero bueno Ahí está El Honda Amigos De verdad Está muy Muy entero Ahorita ya Está limpio Porque también pues Estaba bien Empolvado De De estar guardado Allá en el corralón El famosísimo Spiderman Ahí está El Spiderman Vean esto amigos Lógicamente Ahorita del frente Ya va a ser diferente Pero Al menos Toda la parte trasera Está impecable Está nuevecito Todavía el coche Sus calaveras Enteritas Ambas Las dos están Bien enteras Miren Ahí está el nombre del coche Como en teleauto Ahí está Primero Primero por fuera Si quieres ¿No? Chequen Enterito Enterito Estribos Rines Son así Porque son híbridos Entonces Está De todos modos Muy entero Aquí esta madre Es cinta Es cinta Las cosas que vimos Que también pues Le falta Le falta Pero O sea No es grave O sea No está Quebrado el espejo Es una vista Es una vista Que va aquí Una carcasa Aquí tiene la Camarita o sensor Me la traigo Hasta del color Nunca retacionada ¿No? A huevo Por el frente Pues Desgraciadamente Tiene ahí Un golpe Prácticamente Nada Un golpe muy leve De reparación Sencilla De hecho Se ve más aparatoso En cuestión Porque no le falta La defensa Porque no la trae puesta Si tuviéramos la defensa Y se la ponemos Prácticamente El puro cofre Exacto Porque ni siquiera Está rota esta moldura Mira Está completita Este es lo de Toda la gente Revísale las puntas Y el refuerzo Ahí está No tiene golpe Puntas derechas Las puntas Y el refuerzo Completito No tiene nada El único golpe Que tiene es Aquí abajo Es Cuestión de nada Miren Es un golpe Muy sencillo Que a fin de cuentas Así no tiro ni agua Ni nada Así se puede andar el carro Sí Pero digo También hay que repararlo En caso de Que nosotros lo reparemos Si no pues Quien lo vaya a comprar así Que lo repare El cofre Está doblado Probablemente El mismo cofre Probablemente Si quieren Economizar Y quedárselo Así como está Y a lo mejor No gastarle tanto A lo mejor El cofre Lo pueden echar a andar O Si quieren Más exigente Pues se lo pones nuevo Exactamente Ahí está Ahí está Sí Manoseado Completo Completito O sea está sucio Porque pues Está guardado La tapa esta De aquí Ahí está Ahí está Dentro del carro No tiene nada El carro Las puntas Lo que dice el Miguel Las puntas Impecables Ahorita está Muy empolvado Todo Porque pues Está guardado En el corralón Pero Todo está Enterito De este lado Es donde no tiene El El rin Pero está En la cajuela Y si se dan cuenta El salpicadero Tanto este Como el del otro lado Inclusive Las guías Están enteritas Completitas Todo Tolvas Completas Enfriadores Completos Del otro lado Igualmente El depósito De los chisgueteros Completo Guías Salpicadero De los dos lados Completito Emblemas Estribo Completito Puertas Completitas Nada de golpecitos Nada de charoleado Que se vea De la chingada No Esta es la única tapa Que no trae del otro lado Es la pura vista Y de ahí en más Todo el coche Está Completito Si del rin Está en la cajuela Trae inclusive su refa Que es la que trae puesta Completo Completo Amigos Como la ven Un coche De verdad Prácticamente Listo Para andar Nomás Lo que iba a hacer para brisas Ni yo lo cambiaba ¿Dónde está la rotula? Ahí bien leve Quebrada Si se nota pues Pero no está así de ¿Dónde? Como por el medio Ah chingada Ah aquí está Mira no se ve nada Wey A ver por dentro Es por donde se va a notar El de tu GTR wey Si wey Un rato duró Roto Ah si Muy leve wey Pero pues a últimas Si hay que Si hay que cambiarse Miren Es que No se nota mucho Pero Ahí está el trilladito Muy muy leve El tablero Completo También amigos El volante Enterito No sé cuántos kilómetros Traiga todavía Ya en las especificaciones Se los diremos A ver cálale Capaz que sí wey Está impecable el volante Ahí está adentro En el asiento del copiloto Me voy a subir Bueno antes de subirme Les voy a mostrar Ah está puesto wey El interior ¿Cómo prende aquí? Todo esto son Son madres de la alfombra Todo esto hay que Montárselo Pero está todo Miren Aquí wey Voy a cambiar de Su A que lo vean mejor Ah pero Grábal esto Ahí voy Ahí están los asientos Las tapicerías Está completo No le faltan piezas De hecho voy a hablar Al estéreo Los comitos Los estéreos Si jalan con Sin Con sin Ahí está el volante Miren amigos Vamos a parpadear aquí El tablero El clúster Ahí está el tablero También ¿Qué dice? Encender Coloque No tenemos la llave Hay que mandarla a hacer Eso es rápido Pero no la tenemos ahorita Yo pensé que jalaría Pero pues no hay No hay llave Pues ya Que le mandemos a hacer la llave Veremos Pero todo Aquí está su modo eco Sport El otro No sé qué sea exactamente Pero ahí trae otro modo Freno De mano Este Pues No es palanga Son botones Digitales De que está En reversa Neutral Delante Neutral Ahí está Para Reversa Y Pues la pantalla También está Enterita Su reja del aire acondicionado El tablero impecable No te detonó Ninguna Bolsa de aire Ninguna Ni volante Ni pasajero Ni tablero Ni puertas Ni cortinas Ni adelante Ni atrás Y ¿Qué más cocos hijo? Un más piojo Ahí está amigos Creo que Si está Muy Muy completo Muy entero Este Pues habrá que Que decidir nosotros Si nos lo vamos a quedar Si lo vamos a reparar O si lo vamos a poner a la venta Como está Para que alguien se lo lleve De repente los ves Ya lavados Y Bueno Que hemos comprado muchos Y dices No está chido para quedármelo Sí La neta Pero Pues ahí está La neta Bien entero que está La ventaja amigos De que uno compra Literalmente a ciegas Esa es el El La desventaja Si le podemos llamar así Que nos aventamos el Miguel y yo Comprando los coches Ustedes Si lo quieren adquirir Ya lo vieron en video A detalle Nada de Complicaciones Sí Nada de a ciegas Como nosotros Acá están todas las molduras Miren hasta los hielos secos Del alma delantera Todo está Ahí está el rin Ahí está el rin También Está completito No está roto Porque muchas veces Están Rotos Bueno Para que quede en video Vamos a levantarlo Para buscar Si está quemado Yo creo que nomás se ponchó Está enterito Por adentro A lo mejor Pero no está roto No es como que está atravesando No Pues se siente confundo Pero no nada Que una soldadura Se me pare Su gato Está complejo Hay algunas cosillas Por ahí Son piezas de Esa es la del piloto Esa es la del piso Hasta las grapas Trae Esta es una moldura Del faro Para estas cromadas Valen una feria Y si las trae También Está bien completo A ver Ahora levántale Para ir a la cruceta Y el Agua Ahí otro El cromo se te vaya A romper con el rin Y trae hasta Su herramienta De Para cambiar rin Completito Tapas Absolutamente todo Y InSig Model 2020 Y van a ver que entre Si Dios quiere Mañana Ya lo van a ver prendido Jalando Porque este carro Estoy seguro 100% que camina No se los puedo comprobar En este video Porque no tenemos la llave Pero Hemos agarrado Otros coches Que se ven mucho más Deteriorados Manoseados Y prenden Este no Este está completo Completo Faros Salpicaderos Miren lo que les decía El salpicadero Está completito No tiene ningún Problema Nada de escuadrado Nada de Complicaciones Estos se quebran A veces Este está entero Hasta abajo Trae mucho Miren Está completo Con todos sus sensores Creo que es un coche Listo para Repararse En cuestión de Días Nada de que Miren aquí está La moldura que les decía Aquí va El cromo Que hace Continuación Con este También el cromo Está completito Nada de que se Cuarteó Que se rompió Que se raspó Que nada Ahí está Yo creo que Si decidimos Por aventarlo Así tal cual Rápido Es de fácil reparación Muy fácil reparación Y a muy buen precio Este es un coche Que ronda En el mercado Estimado Los 560 mil pesos 550 mil pesos Si Entonces El precio Ya se los estaremos Avisando En La página de instagram Muchísimo Muchísimo Más barato Para que ustedes También se puedan Ganar una lana Si lo reparan Y se lo quedan O si lo reparan Y lo venden O hasta para Revenderlo así Siniestrado También se gana Una lana Entonces Pues nada amigos Ya lo conocieron En detalle Creo que es un coche Que si Está muy Muy completo Y que pues Tiene muy buen margen Yo les dejo El instagram Por si alguien De ustedes Lo quiere valorar No solamente Va a haber este coche Este coche Fue el que tocó Grabar el día de hoy Porque fue el que tocó Ir a recoger Pero Una cantidad grande De coches Nos van a estar llegando Probablemente varios A la semana Así es que El instagram Santana se los deja Por aquí otra vez En grande Está la liga En la descripción Y pues Vayan a A seguirnos Para que puedan Estar atentos A toda la marca Que va a estar llegando Coches Así Y muchos 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 coches Completos Así Como el Tesla Literal Para andar ya Coches que llegan Hasta baratos Carritos también Para quien no tenga Tanta feria O que quiera comprar Algo menos De hecho Elevado Va a llegar una Una camionetita Barata Accesible Una CRB No una Va accesible Va accesible Ah bueno La Journey Es que hay varios amigos Hay varios que Les vamos a estar Subiendo Para que ustedes Los puedan escribir Muy Mucho 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 Más barato Que Con particular Pero También No quiero Que suceda Que lleguen a la pagina Y Oye me interesa Y la madre Y nada mas sea Pues Como por Perder el tiempo Si alguien va A lo seguro Como va Lo quiero A lo mejor Que sepan Que no Contestar Ni tu Ni yo Ni nadie Ah si Bueno Va a haber Personas Atendiendo No Realmente Ni yo Ni Manuel Ni nadie Son personas Que van a estar Exclusivamente Atendiendo Exactamente Y Personas Que se sepan Específicamente Bien Todos los datos De los coches Porque Como tal Pues yo A veces Estoy todo el tiempo Grabando Estoy atendiendo Otros negocios También tengo El negocio De los teléfonos Amigos Ya lo saben Entonces no tengo Tiempo para hacer Todo Y Ya habrá Personas Dedicadas A encargarse De los coches Entonces Si alguien de ustedes Lo quiere Ahí está En la página No sé De aquí Falta Para que se publique Este video Faltan Alrededor de Cinco días Cuatro días En estos días Nosotros vamos a echar a andar Y todo lo demás Si Las especificaciones De la venta Al coche Dice Prende y camina Listo para que te lo lleves Pues ya ahí lo verán Si no Ahí mismo En la especificación Se va a decir Lo que tiene Y demás Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video O sea el día de mañana Espero que Pues mucha gente Se anime A adquirir un coche Mucho más barato Y Compra segura Sobre todo Más que nada Papeles validados Coche validado Todo 100% seguro Nada de que Les vaya a salir Alguna sorpresa También la publicación Ya dirá el kilometraje Porque en este momento No lo sabemos Pero al ser un modelo 2020 Creo que va a tener Pogo kilometraje Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse a noves En este canal Activen la campanita De notificaciones Y nada Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!